El pasado 28 de julio se llevó a cabo el concierto del primer aniversario de Arts Orquesta México y el regreso de su producción más exitosa musicalizando en vivo la película francesa Amélie en el Teatro del Parque Interlomas, una orquesta completamente mexicana de 30 integrantes en este concepto de movie concert, que hacen vibrar a las audiencias con cada nota al ofrecer un espectáculo de calidad acercando al público a las grandes películas para que las nuevas generaciones las conozcan y disfruten junto a sus familias generando así un vínculo entre grandes y chicos. Las películas están en idioma original subtituladas, las fechas en las que se estará presentando Amélie un clásico del cine francés con orquesta en vivo como parte de este aniversario son 22 de septiembre Puebla, 12 de octubre Guadalajara y 11 de noviembre Ciudad de México. Sus redes sociales twitter arroba artsorquesta mx y facebook artsorquesta México. Para Dissección Radio, Sandy Moon.